Bueno, las afirmaciones del Ministerio Defensa ruso parece que fueron muy en serio, cuando afirmó que esto va a terminar ahora en 2023. Con, o sin, Occidente y la pandilla de la OTAN. Ahora sí, vamos a darle. El miedo, el pánico y el terror se apoderan de las fuerzas armadas ucranianas. Llegan refuerzos rusos al este de Ucrania de cara a una gran ofensiva. Rusia estaba enviando refuerzos al este de Ucrania antes de una nueva ofensiva, que podría comenzar la próxima semana. A lo largo de un frente en el que se han librado incesantes batallas durante meses, dijo un gobernador ucraniano. La propia Ucrania está planeando una ofensiva de primavera para recuperar el territorio perdido, pero sigue a la espera de las entregas de los prometidos misiles y carros de combate occidentales de mayor alcance. Y algunos analistas afirman que faltan meses para que el país esté preparado. Estamos viendo cómo se despliegan cada vez más reservas rusas en nuestra dirección. Estamos viendo cómo traen más equipamientos, dijo Seria Idai, gobernador ucraniano de la provincia de Luansk, ocupada principalmente por Rusia. Traen munición que se utiliza de forma diferente a la de antes. Ya no se bombardea las 24 horas del día. Están empezando a ahorrar poco a poco, preparándose para una ofensiva a gran escala, dijo Idai a la televisión ucraniana. Lo más probable es que tarden 10 días en reunir reservas. Después del 15 de febrero, podemos esperar esta ofensiva en cualquier momento. La guerra está alcanzando un punto crucial a medida que se acerca su primer aniversario, ya que Ucrania no consigue avances, como en la segunda mitad de 2022, y Rusia avanza con cientos de miles de soldados de reserva movilizadas. Fíjense mis gentes que esta información que les traigo hoy no proviene de medios rusos sino de los propios medios ucranianos y ustedes saben que ambos bandos minimizan las bajas. O sea que cuando estos medios ucranianos reconocen que Rusia está avanzando, hay que tomarlo muy en serio. Y ustedes qué opinan, acabará la guerra en 2023. Muy bien mis amigos, hasta aquí la noticia por el momento, si esta información es de tu agrado suscríbete, dale like y activa la campanita. Fausto Medina informa. Hasta la próxima.